¿Cómo es? ¿Cómo es? Explícame. Oye, mira. ¿Cuál es la diferencia entre un paleontólogo y un arqueólogo? La diferencia es que los arqueólogos desentierran los huesos de los dinosaurios y se lo cogen de la arena y se lo dan a los paleontólogos hasta que lo descubren y ellos ya saben de qué dinosaurio es. ¡Wow! ¡Qué inteligente, Benjamín! ¡Caramba!